bienvenidos para atrás welcome back to el canal your channel Scarface Ruben por todos lados thank you guys for subscribing thank you guys for liking thank you guys for turning on your notifications que muchas gracias por los que ya se registraron a la página muchas gracias a los que ya fueron a listo palpisto.com y a levantar una gorra una camisa un chico la neta muchas gracias vamos empezando con esto este la neta se siente bonito cuando veo ahí la gente que viene que está ordenando de por todos lados de calipas de georgia de florida de nuevo mexico de todos lados el paso de utah south carolina north carolina saludazo para todos la marioneta se agradece well the bronco had been at a shop la bronco estaba en un taller y le han estado haciendo unos arreglos they've been doing some uh some fixer-ups uppers to it it really didn't need it but um well you know what actually it did need it si lo necesitaba the last time i drove it uh the exhaust was cut under this truck estaban cortados para bajo los uh los mofles y nos fuimos a la vuelta para crossway y todos los todos los gases se estaban metiendo para la cabina nombre andaba chillando como un niño la neta este dije tengo que cambiar este pedo encontré este compa que se llama me ya lo han visto le ve le llevé la le llevé la bronco con me habla me dice ya te la termine ven a levantarla y ahorita que llegamos ahí van a ver cómo quedó los cambios que le hicimos de before and after i can't wait to go pick her up manejarla a lo mejor así le podemos dar más vueltas en el parque sin que nos chilen los ojos hopefully we you know we could drive it around without the fume messing with our our eyes because it or my breathing no it was hard to breathe with all the fumes coming into the cab so we we i think we fixed that and we 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 took care of a couple other issues that matt uh saw so we're headed over there right now we're gonna go pick it up so sit back enjoy the ride enjoy this video all right what's up what's up we're ready me and everybody behind this camera man the first thing i see right here i love it may i tell you this thing looks crazy hey guys how do y'all jump start a monster truck look at it i mean come on dude what do you usually do you know so let's uh and then i see all kinds of old parts right here on the floor everything you had to take off a quick review so we had this right here you know that's gonna leak and lose pressure um old school bypass valve that's leaking uh what i found out about this is it's not your standard two inch two and a half three inch or whatever so what they did they just filled the gap in with the weld no big deal i mean it worked but um i think it's a lot cleaner um went with stainless three inch all the way down a little i think it's gonna work out pretty good intercoolers in the front it's the same intercooler just cleaned it up cleaned it up and now it's mounted where it's supposed to go in the front yeah so where where it was at it was grabbing all the heat from the motor right it was real dirty you can see there was a lot of dust inside of it um but climb up on that side let's take a quick look let's take let's take a look damn it trying to keep it kind of see a blow valve i see the the you you move the the intake over there yeah well honestly i don't with something like this you're not daily driving it's not gonna get real hot i don't know why they'd have it uh down or out or anything like that uh because there's so much dirt that accumulates with these tires yeah so it's gonna throw it right up into here so just get it up um we got the intercooler on uh the intercooler was right here i don't know if y'all remember but it was right it was like right there so uh this is a lot of the same piping that was there just kind of cut it up and re-welded it and painted it awesome and we got this hose right here was cracked and leaking so we just built one out of stainless uh should last for a while the battery you had it on tie straps yeah um we just put a little smaller battery in there with uh whatever a little strap uh just utilized a lot of the same stuff you had awesome um put some battery studs on there so not everything was just crammed on at one um put some new relay wires just because your terminals were a little chewed up um should we try to start it let's try it i'm gonna tell you uh i don't remember it being that loud but this thing's loud all right moment of truth uh oh do you think we need to slap the man there was a bad ground on the starter um a bad ignition switch on the starter uh connector and it started right up this morning come on it sounds like it has plenty of power all right man i think you you're ready this time come on let's see let's see let's see kick in the ult here no all right man let it rip all right matt a little rip there it is ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, todo se ve bien. ¿Está bien? We definitely need one in here. Matt was trying to start her and she was giving him hell. Y yo me llegué aquí y comencé a hacer un nivel de la mano. Bien, mira que eso. Mira que esa. Taile. No. Me ha estado un nivel de la mano. La Bronco me ha pasado, la Mudwizer me ha pasado. Voy a pasar a la mano de la mano real quick y ver cómo esa se hace. Let's try it out, let's try it out Come on girl, let's go Let's try it out Let's try it out Let's go look at it Let's go look at it That's the only thing I see Temperature's starting to run You want me to put it on the driveway or you want me to land around birdie? Right here Right here? Look at your trailer and I'll look at it Yeah, look at zero oil pressure Over this, maybe just a little hose Alright man, you put a little bit of oil Let's see if the pressure goes up on it Matt, well we have oil pressure? Are you satisfied with everything you did to this truck? I am, I am And if you have any problems, bring it back But I'll tell you one thing I didn't know that truck would get down like that And you know what? And I was taking it easy Yeah I really didn't get down, down on it Yeah, I didn't want you to I was like not even half ways on the foot pedal But it'll, you know, I still want to drive it kind of light Get used to it Get used to it Make sure everything's running good Check the temperature, stuff like that Once all that is working the way it's supposed to Then we can get on it a little bit more And go through, you know, go through some mud and stuff like that Let's do it, let's do it Well right now I'm going to need your help I need you to hold this And you're going to be my camera guy Let's try to load it up Let's do it Getting nice and gold already down there Let's do it Some colors are coming in nice already Hey man, I'm going to tell you this But right now I barely, I barely tap on the On the gas And that thing has a quick response Does it? I just barely tapped on it And it took off on me Because normally I load it up Slowly And I said I'm going to load it up slowly And I And I And I hit the gas pedal How I used to before Exactly the same And this thing just Like oh my god Because all those Imagine all those boost leaks You had in there That just got big So now it's just straight on Yeah Straight, no leaks Matt, you did a great job On this truck Now I can get Like right now we drove it We didn't smell nothing We didn't smell no fumes That was the whole point Of doing the job That was the main thing I brought it here to you Because I was telling my viewers The last time we drove it La última vez que la manejamos I had to drive Out the window Like this I was choking in there And hey We were hanging out the window Didn't smell that inside Didn't smell nothing So Yeah, I think we're good So We'll be able to have some fun now Drive it around And that's one of the reasons It was just sitting at my house I was like Man, I don't want to drive it Yeah I can't take that smell Yeah Or those fumes on my eyes Yeah But now it's perfect I like it Hopefully we'll We'll take it to extreme off road And you know Drive it around And have a good time with it So Let me strap it down Let's do it Yeah, absolutely Get out of here So we're at a gas station And we decided We picked her up We're going to head down To extreme off road They're having an event So we're going to Take it down We're going to drive it slow Cruze around And then here We're going to In the YouTube channel And right now We're going to call this guy Live That is getting A listo palpisto tattoo Let's see if he answers He sent me some videos He sent me some Look We're going live With this guy Jesus He's getting tatted up Right now In Mexico Listo palpisto That's going to be the Third one And I can't do it Oh look Here we go What's going on What's going on What's going on Look at the tattoo And if you're ready to Palpisto Or no Are you ready to Palpisto Listo palpisto Hey Hey Ya eres el tercero Y todavía no me lo puedo hacer yo Ahora pronto me lo voy a hacer yo Este ¿Por qué te decidiste hacer este tatuaje? Es todo Oye viejo Este Mándame ahorita que cuelguemos Tu dirección completa Tamaño de camisa Porque voy a tratar A ver si puedo Mandarte algo para allá Para México Porque Estás en En mero México Ahorita ¿Verdad? Hidalgo México Oye pues me da mucho gusto Hablar contigo Ojalá que un día Nos podamos conocer Aquí vas a salir En mi canal de De YouTube Te estoy grabando ahorita Para eso también No 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 Como te digo Aquí estamos listos Palpito Espero Por lo más Las picheladas Un día Las que tú Vas a ser listos Palpito Ya dijo Ya dijo Ah Un teclito de la santa Ya dijiste Un día Nos vamos a dar un chat Hey Ya por último ¿A quién le manda El saludazo? Vale Le mando un saludo A todos mis amigos De allá de Yusa De allá de Los Ángeles Mercedes Que también te ve Hey Pues que toda madre Jesús Pues que toda madre Siguete ahí Tatuando Allá cuando acabes Me mandas una foto Un video Para ponerlo En mi Instagram Te mando un saludo Desde Houston, Texas Hasta allá Hasta donde estás tú Compadre Saludazo Muchas gracias Por ser uno de mis Concedidores Ahí estamos Viejo Allá So we're headed To Crosby Extreme offroad Vamos a ir a checar la troca Que todo corre bien Dar unas vueltecitas Hang out for a little bit Besar ahí Te la meto Por todos lados Con las micheladonas Carface A ver cómo nos va un ratito Let's go Vamos entrando aquí Al parquecito Si hay gente Todos vamos a ir De chingo de raza Siempre que viene uno aquí De chingo de raza De chingo de raza De chingo de raza Hey D Parece que se le cayó la barra El burro What happened What happened To your trip My boy Shit happened Oh Too much huevos This is my boy DTF offroad This truck Was built By this guy Right here He built it Right here This is the same family Hey You got a little bit Of mud on it Here and there Jump in there with me Or what Where They're gonna do another course What I already fixed it baby Fuck I already fixed it That's crazy Hey Wash my hands I'm ready Yes sir Yeah So everybody's going To another I suppose they got Another course So we need to run one Through here No To detenerelo It's hot It's hot Wait Wait Let me flip it Let me flip it Now Now Alright Thank you Here we have the Mero Mero The Crosby Nubuleon They have the Micheladona Scarface Here you go What do you want Here you want A few A few A few For the camera? For here For Crosby Where do you want? Where is Mexico? Where is it? Where is it? Where is it? For all the Chilangos For all For all Where is it? ¿Cómo le dio el piso? Vamos con los white boys. Los futuros de América. So we are out here at Crosby. These boys right here are from Cypress, Texas. Y este señor le dijo, hey, check out mi blog. ¿Qué es el nombre de tu blog? Outdoor Life. ¿Qué te hace en tu blog? We do videos, shorts, y todo tipo de cosas. Te enseñarles cómo cambiar el oil en un K&M Defender. ¿Es eso lo que te hace? ¿Un K&M Defender? ¿Dónde está el K&M Defender? ¿Dónde está el K&M Defender? ¿Con el Monster Rigging? ¿Estás parado con el Monster Rigging? ¿No? Ahora, les alazo para el Monster Rigging. ¿Me cuáles de tu canal? ¿Se quiere más seguidos? ¿Cómo se puede ver el canal? ¿Cómo se puede ver? ¿Locos en Outdoor Live y el canal tiene un nuevo logo. ¿Y se ve? ¿Vale? ¿Estás por Crosby, Texas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te hace? ¿Vale? 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 Y ustedes dicen, ¡HELL YEAH SCARFACE! ¡HELL YEAH SCARFACE! ¡Woo! Por todos lados SCARFACE! Hay que apoyar a la gente que te apoya Esto están buscando su YouTube A ver, ¿Quién es el Biggest Fan? ¡HELL YEAH! ¿Cómo te llamas? ¿Y si me sigues en el YouTube chat o no? ¡Not yet! No te canas, pero ¿me seguís en Instagram o qué? ¡Tampoco! ¿Y cómo estás mi Biggest Fan? ¡Mi mamá dice! ¿Estás aquí o qué? ¿Estás aquí con tu familia? ¡Y mañana! ¡Están muy cansados de la madre! Un saludo chingón para la familia de Salgado Que nos invitaron acá a su party Ahorita nos van a hacer unas hamburguesas Con unos steaks para comer Unas virongas bien frías La familia aquí que están bien contentos de party El día de hoy Pues tu mamá me dijo de ti Me dijo que viniera a conocerte Y pues me da mucho gusto conocerte Y ojalá que le puches al subscribe button al YouTube Porque vas a salir Y no sé a quién más le quieras mandar un saludo ¿Qué onda? ¿A la novia? ¿A la novia? ¿A la novia? Eso no porque me da vergüenza que estén aquí ¡Ahhh! Mira si quieres que no pongo un equipo allá en privado Te grabo ¿Sabes cómo le puedes hacer también? Cierra los ojos Y nadie te va a ver nomás Tú nomás habla ¿Qué onda? Ahí estamos en el canal de Scarface por todos lados ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú nomás! Que onda Aquí estamos en una parte del parque donde la gente se junta por acá y luego vienes y pides tacos. ¿De dónde son ustedes? Listo. ¿Y para dónde va el saludazo? López-Rentos. ¿Cómo eres? ¿Y tú? Ya, ya sé. ¿También, también? Hey, so you guys saw me, you guys watched the YouTube channel por todos lados, ¿no? Oh, yeah. Thank you guys for subscribing and we come out once in a while like this to do videos, you know, out here and hang out with you guys, you know? Yeah. My favorite YouTuber. Say it again. My favorite YouTuber. Hey, tell everybody to subscribe. Subscribe, subscribe to my boy Scarface. Por todos lados. Ahí estamos, gracias, gracias. ¿Can I take a picture right here? Yeah. No, no, ¿cómo no? Así, 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 así. Así, encuerao, 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 encuerao. Y ya va a lavaro. Y ya va a lavaro. Y ya van a ver los padres, se van a enamorar, pero eh. Hey, es para que se enamore todas las viejas de ti güey. Es que van a pegar. Ah, lavaro. Ah, lavaro. Eh, venimos a ordenar unos taquitos, Akira. Ah, en un... ¿Qué huele? Are the tacos good here? Yeah. Yeah, you don't know. mira, esta está ahí, quien está hungry? estoy hungry unos dos test traquillos de volada ahora si, ahora si estás listo? si, ahora si ya que estilo de tacos tiene? estilo Nuevo León y estilo Tamaulipas el de Tamaulipas viene con queso y que más? queso es cuyo aguacate, cilantro y cebolla y el de Tamaulipas? no, estos son los de Tamaulipas digo los de Nuevo León? cilantro y cebolla deme una orden de tacos de Tamaulipas lo que vamos a hacer buenas tardes entonces de donde ustedes están? Houston escuché que ustedes les gustan Ford Ford Power entonces ustedes son la Team Ford es todo, para donde va el saludazo? para Houston y por Nuevo León para toda la raza de Nuevo León para toda la gente que no ha venido para acá lo recomiendas a este parque se pone con mano oh yeah he gets badass right here man he gets good eh toda la raza déjese caer te olvidas de todo las piernas estás pisteando having a good time hasta la madre de Vironga hasta la madre de Vironga entonces tú estás listo para el pisto? ay huevo es todo es todo es todo hey, nice to meet you guys thank you guys for watching the YouTube channel subscribing, thank you guys we're on it all the time we're on it all the time hey, keep having a good time and just be safe out there alright? ya estamos saludos fuera alright, so we came to a section of the park where they having a a mud event, verdad? are they going through the mud or what? that one looks like mud that looks like water looks like a swamp oílo hola vergués y estos compas son los que me ayudaron la última vez con la Bronco traen herramientas? por si se quebra el día de hoy traen herramientas o no? a huevo que si es todo y a donde va el saludazo o que? de Andama, Tamaulipas ah, para la raza de Tamaulipas que toda madre pal Dama fíjate, andamos todos aquí de todas razas, de todos lugares bolillos, mexicanos, negritos, paisas andamos de todo aquí para que nos dale madre todos revueltos todos revueltos viendo el pie del show, verdad? es todo por mi Tamaulipas por todos lados ¿no traen otra cervecita que me regalen? es que ando seco viene seco el día de hoy que onda mijo el saludo? por donde va o que? vamos para la raza de Houston por donde va el pecho del Insullento por donde va Monarca puliqueno que, que huele vamos para ver ya va ya va ya va alla otro other otro 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el siguiente consiguiente es el que sigue esa pinche Toyota está perro el vato anda para allá y para acá como si nada en la Toyota es que esa Toyota a mí no pesa nada tampoco vámonos las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!